Esta es una historia de un cantante cualquiera, que entre aplausos y canciones le cantó a una Es que en medio de la gente, con su aire de española, llamaba la atención porque estaba triste y sola Y pasada ya la euforia, los autógrafos y gritos, quedó la sala vacía Pero en el mismo sitio, ella estaba todavía Se miraron en silencio, para amarse fuertemente, no hizo falta un largo tiempo A ti te cantaré sin aplausos, no más te pediré tus brazos Sin escenario, sin micrófono, sin nada, solamente tu mirada, aprobando mi canción A ti te cantaré mi propio canto, porque he sufrido tanto y aparento ser feliz Entre aplausos, los hoteles y los viajes, siempre llevo en mi equipaje Mi más triste soledad Si me quieres realmente, acostúmbrate a estar sola Así es el mundo fascinante, así es el mundo fascinante, que tenemos los cantantes Y aunque tanto y tanto te amo, quizás te parezca extraño Que me aleje de tu vida, que me aleje de tu vida y regrese el próximo año A ti te cantaré mi propio canto, porque he sufrido tanto y aparento ser feliz Entre aplausos, los hoteles y los viajes, siempre llevo en mi equipaje Mi más triste soledad La, 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 la 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 la, la 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 la